So don't let them steal your life Hey, buenos días señores, aquí Rayito la Vida Como habéis podido ver en la portada, sí he cazado a Pikachu Tengo el primer Pikachu, es el primer Pokémon que cazo Y básicamente es muy, muy, muy sencillo Como podéis ver aquí lo tengo Tengo a Pikachu Es el primer Pokémon que cazo señores Es sencillo cazarlo Recordad, cuando os bajéis la aplicación, si queréis volveros a bajarla Borrar los que tengáis, porque si queréis tener a Pikachu Solo hay una forma de conseguirlo Es avanzando mucho en el juego O de buenas a primeras como he hecho yo Nada más te registres en Pokémon GO Te salen los tres Pokémon que te dice el doctor que puedes cazar Te darás Pokébolas para poderlas cazar Tú pasas absolutamente de esos tres Pokémon Sigue andando, sigue andando, sigue andando Te saldrán hasta cuatro veces Los perderás de vista en cuatro veces A la quinta vez Verás que al lado de ellos sale Pikachu Y ya está, solo tienes que darle Y tirar a Pikachu Bueno señores, espero que os haya gustado este vídeo De cómo cazar a Pikachu Yo ya estoy súper contento Porque mi primer Pokémon ha sido Pikachu ¿Qué más puedo pedir? Un saludo y hasta el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!